Hoy te enseñaré a elaborar esta deliciosa receta de paletas heladas de pie de limón. Comenzamos elaborando la mezcla. En la licuadora agregamos un litro de leche, 100 gramos de leche condensada, 60 gramos de jugo de limón, 200 gramos de queso crema, la ralladura de 2 limones, 5 gramos de CMC, 10 gramos de esencia de vainilla y licuamos muy bien hasta disolver todos los grumos. Seguido agregamos 200 gramos de azúcar blanca refinada y licuamos una vez más. Una vez lista la mezcla, llenaremos cada uno de los moldes para paletas. Colocamos la tapita y llevamos a congelar por toda una noche. Al día siguiente sumergimos una paleta en agua templada y desmoldamos. Realizamos el mismo paso con el resto, los pasamos a un plato de presentación y listo. Ya tenemos estas deliciosas paletas heladas de pie de limón listas para compartir. Anímate a la hora de esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Recuerda que puedes encontrar estos y muchos productos más en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. Gracias por ver el video. Gracias.